Buenas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues ya estoy por aquí con las novedades de Mercadona, con las rebajas también, que hay bastantes en la zona de la perfumería, y encima ha habido una bajada de precio de perfumes, ya que yo no me lo imaginaba que iban a hacer esta bajada, pero bueno, también os lo voy a contar. Así que empezamos. Y empezamos con esta pasta de dientes que a mí la verdad es que me viene súper bien, me alegro un montón que haya llegado al fin a Mercadona, y es que es el dentífrico reparador activa de encías. Es de esta marca, es de Parodontax, y lleva bicarbonato y también flúor de menta fresca. Esta pasta de dientes es de 75 mililitros, cuesta 4,95 euros, no os extrañéis del precio, ya que Parodontax es muy buena marca. Es la marca que me mandó a mí, la dentista, cuando acudí, porque me sangraban las encías. No encontró así un motivo que fuera externo, que fuera por mis dientes, por alguna cosa, sino que realmente lo que me imaginé es que era por alguna medicación. Y bueno, y nada, me estoy poniendo la pasta de dientes, me dijo cualquiera de esta marca, cualquiera de Parodontax. Bueno, pues la estoy utilizando, estoy súper contenta, me ha bajado mucho el sangrado. Voy con otra novedad. Esta es muy rica, porque esta es una pasta fresca de girasoles con queso de cabra y cebolla caramelizada. Mmm, de la marca Hacendado. Esto nada, es hervirlo un poquito y está hecho enseguida. Es buenísimo, 250 gramos van, cuesta 2,24 euros. Y luego, esta novedad, que es una crema de manos. Es Carité, es de Deli Plus, va 290 mililitros, es un bote bastante grandecito y bueno, vale 2,70. Al final es una crema de manos, las manos siempre tenemos que cuidarlas. Yo soy partidaria de incluso a veces, para las manos, echarme Nivea, del bote azul de toda la vida, pues echármelo en las manos sin más. A ver, las cremas están bien, las cremas de manos, pero esta, el olor y todo, pues me ha aparecido una más y ya está. Y ya voy con esto. Esto es un regreso, un retorno. Y me ha encantado, porque me di cuenta, cuando os lo recomendé, me di cuenta de que hubo una retirada de este producto durante un par de semanas y dije, ¿aquí qué ha pasado? Porque este producto está a la venta y no han avisado que se vaya a retirar. Y bueno, es esto de aquí. Es el Stick Solar. Esto es una pasada, esto me está salvando ahora mismo lo que es la cara, las zonas sensibles. Y es un Stick Protector Solar, es facial y es también para las zonas sensibles. Yo me lo he hecho por toda la cara. Es de factor de protección solar del 50. Y también es resistente al agua. Cuesta 5,50€. Tiene el mismo precio, pues, que tenía antes. Pero vamos, que ya os digo, mirad, no voy maquillada, ¿vale? Lo único que llevo es un brillito de labios y ya está. No llevo nada, nada de maquillaje. Yo soy de tener muchas manchas que lo paso muy mal, porque en verano me salen muchísimas manchas, ¿vale? Y de hecho no me he querido maquillar para que me vierais la piel como la tengo ahora mismo. Y es que yo siempre me estoy poniendo este protector solar, me lo pongo por todo. Me lo pongo por la frente, por la nariz, por esta zona, bueno, el labio también, que me suele salir también mancha. Y también me lo aplico en las manos. Mirad, la barrita es que es esta. Esta la tengo bastante gastadita, pero no os creáis que va mucha más cantidad, pero bueno. Bueno, lo llevo o en el bolso o lo tengo aquí en casa. Siempre tengo alguna mano en el bolso, porque a veces se me va la olla y, oye, salgo de casa y no me lo he aplicado. Entonces, pues lo saco del bolso y me lo aplico. Y luego también me lo echo mucho en la zona de las manos, porque ahí también salen muchas manchas. Pues tengo bastantes manchitas de normal y eso que ahora estoy súper blanquita y me va dando el sol, pero no tengo una exposición de estar así horas al sol ni nada. De verdad, súper recomendable. Tengo la piel grasa, si os puedo ayudar, para pieles sensibles, para piel sensible también lo veo súper bien, para pieles secas, todo. O sea, me encanta, es un protector solar muy muy bueno que voy a seguir utilizando. Y eso, y lo retiraron y lo volvieron a traer, pero es que lo volvieron a traer igual. O sea, no sé qué hicieron porque no han cambiado el envase ni nada. Supongo pues que se acabaría el stock o lo que fuera, pero es que es exactamente igual. O sea, el retorno lo digo porque es totalmente igual, tanto el exterior como el interior. Y mirad los resultados, ¿eh? De novedades también tenemos el bañador, que es pañal desechable, de la talla M, para los peques, de 11 a 18 kilos. Que lo que va de cantidad son 12 unidades en estos paquetes y tiene un precio de 5 euros. Ya llega el verano, ya viene piscina, playa y, bueno, y es normal que ya tengan esto a la venta. Y luego el bañador pañal, el de la talla S, porque es más pequeñito. Este va de 6 a 12 kilos, van 12 unidades, cuesta también 5 euros, que lo tengáis en cuenta. Y ya me voy con las ofertas, las rebajas, las bajadas de precio. Y os quiero enseñar esta primero, porque la verdad es que me he quedado un poco impactada. Y digo, ¿cómo es que han rebajado este perfume? Y es el Eau de Toilette de Pacha Ibiza, el Psicodélique, que a mí me encanta. Este sí que es verdad que va solo lo que es el Eau de Toilette, la colonia. Y ha bajado a un precio de 6 euros. Van 50 mililitros, ¿eh? Va bastante y de verdad que tenéis que olerlo porque huele brutal. Ahora a 6 euros. Si tenéis que hacer el detallito para el Día de la Madre o cualquier otro detallito, cualquier otra cosa que tengáis que regalar, de verdad, súper recomendable. Sigo con más rebajas de lo que es la perfumería. Y me ha extrañado también porque han rebajado la manteca corporal con aroma de coco. Ahora está más rebajada. Van 250 mililitros, que es un bote bastante grande, ¿eh? Y ahora se ha quedado a 3 euros con 50. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que me engrasa bastante la piel. Pero me gusta mucho para lo que es las piernas y demás. Y voy con las pulseras. Por favor, ¿qué está pasando ya con los mosquitos? Porque yo me estoy yendo a pasear, a andar, porque hay que moverse todo lo que uno pueda. Y hay mosquitos por doquier. Yo no sé, pero aquí en Valencia los mosquitos, la verdad, es que se están adueñando de Valencia. Por decirlo de alguna manera, no sé dónde viváis vosotros si os está pasando lo mismo. Y están las pulseras de citronela rebajadas. Una es de la talla S, que tiene una duración de dos semanas y cuesta ahora un euro con 50. Y luego está la de la talla L, la pulsera de la talla L, que esta tiene también una duración de dos semanas. Y cada una de estas pulseras, pues bueno, vale un euro con 50. Yo las pulseras, la verdad, es que nunca las he utilizado porque yo he tirado de spray, ¿vale? De hecho, lo tengo aquí, aquí. Mirad, es que yo tengo por aquí el spray, que de hecho he tenido que comprar otro, de citronela. Y yo ya me voy embadurnando de citronela, porque ya os digo que los dos mosquitos, no lo sé. Y además, es que yo mi sangre, yo no sé si es que les mola mucho, no sé qué pasa. Pero es que si voy con mi pareja, me van a mí, a mi pareja la dejan estar. Yo no sé qué me pasa con mi sangre. Hay un protector solar que la han rebajado. Este está muy bien. Este es infantil. Es de factor de protección solar del 50 y es para pieles sensibles y para pieles atópicas, ojo. Y es resistente al agua. Bueno, la mayoría de protectores solares son resistentes al agua. Y este lleva 250 mililitros. Lo han rebajado. Ahora cuesta 4,30 euros. Me extraña que lo hayan rebajado también, no sé qué pasa, no sé, tengo la incertidumbre de varias cosas. Es el único protector solar que han rebajado, en la parte de los protectores solares. Espero, espero que vayan rebajando más. Si me entero de que bajan más cositas, os iré contando, que ya sabéis que yo os lo cuento todo. He estado unos pequeños días desaparecida porque he estado un poco pachuchilla. La verdad, las cosas como son, no os voy a mentir. Pero esta semana, pues, no voy a parar. Esta semana no voy a parar para arriba y para abajo por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os envío un beso enorme y os espero en el siguiente.